Solo sin tu amor, perdido en mi cuerpo Se volvió por tu traición, la promesa que si te riendo se la llevo Me borracharé, me borracharé, por tu culpa, por tu culpa Me borracharé, me borracharé, es mi culpa, es mi culpa Mentira por tus traiciones, por tus engaños, enamorarme por ilusionarme de quien no me ama Me borracharé, me borracharé, por tu culpa, por tu culpa Me borracharé, me borracharé, es mi culpa, es mi culpa Solo sin tu amor, perdido en mi cuerpo Lloró tu traición, la promesa que si te riendo se la llevo Me borracharé, me borracharé, por tu culpa, por tu culpa Me borracharé, me borracharé, es mi culpa, es mi culpa Mentira por tus traiciones, por tus engaños, enamorarme por ilusiones de quien no me ama Me borracharé, me borracharé, me borracharé, por tu culpa, por tu culpa Me borracharé, me borracharé, me borracharé, como dice Eres mi culpa Me borracharé, me borracharé, me borracharé, por tu culpa, por tu culpa Me borracharé, me borracharé, me borracharé, me borracharé, es mi culpa, es mi culpa ¡Gracias!